Alfonso, que pasa mi cabrón, saludos a las cámaras, saludos, saludos, Peace out, dude, así irá, hey, aquí andamos, aquí andamos mi gente, aquí andamos, ¿Cómo estás? Eso, que bien, mijo, ¿Qué no me salió? Aquí andamos mi gente, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Salud, salud, para todo, salud, 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 y no más, que tristes están, Y es más fuerte que el amor, aquí estamos mi gente, buenas noches nomás, que a gusto, que a gusto, que a gusto, que a gusto mi gente, chilo, Que chulada, que chulada mi gente, pasando aquí un momento, a gusto, le damos unas tortas de, ahogadas, unas tortas ahogadas mi gente, Hola, saludos, Y tú, ¿Cómo estás mi viejito? ¿Cómo estás mi viejo tan grande? ¿Cómo estás, precioso? Eso, eso, ya andas hablando, dame, ya andas hablando, Caminaste muy pronto y vas a hablar muy pronto, Animales mi gente, no más, que chulada aquí, Pasando aquí esta noche, a gusto, Aquí está lloviendo, allá no, Aquí está lloviendo, Allí no era, ahí por los árboles yo creo, Nomás en esa área no está lloviendo, Por los árboles allí, Ah, cabrón, Pero acá se baile, y allá no, Allá no, eso es todo, Qué chulada, Yo no puedo estar sin ti, Ahí estamos, ahí estamos mi gente, Uh, tortitos ahogados, Aquí está el pan de datormes, Un patecito, solitas, Hola Hola Hola, hola Hola, hola, ¿cómo están? Nancy Estoy, pime más teléfono Sí como tan así saludos diles y suscríbanse ya oyeron, ya oyeron, suscríbanse denle like para poder subir más videos exactamente arre que barre arre que barre y tu como estas? bien hola 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 bienes hola saludos yo soy Kevin y yo tengo un dulce ah que bien no le den más dulces al niño no le den tantos dulces al niño más uno ok chisque pues que chulada que chulada mi gente que chulada mi gente pues ánimo que chulada chilo ya prendió mira que bonito más mejor ahí estamos ahí estamos